Es el parecer se escapó de muy pequeña De un orfanato muy niña En busca de su paradero En busca de su realidad De insensatos maltratos Fue presa de su propia voluntad Y empezó de cero Cuando el corazón arrebata con dolor Uno jamás puede llegar a estar entero Se cambia el color Pero todo sigue en duelo No hay frenos Falta amor y eso mancha el terreno Tristezas, promesas blandas Palomas blancas De libertad en su cabeza que charlanca Tropieza mientras piensa Sobre sus padres de esas Mismas historias Que le recuerden su infancia con marcas Su soledad adueña de todo Su mente vuela como globo Sus pies escalsos manchados con tierra De todos modos A su esperanza se aferra Y en su interior es una inmensa guerra Un mundo muy apenas vio la vida Ser injusta Respira El viento es muy pesado No disfruta Su mundo dividió Su felicidad Su lado animal es capital La historia no escrita Y una vuelta en el cárcel El atras de ser Empellece más sus ojos Al parecer el miedo Se ha adueñado todos los despojos Materiales, psíquicos, emocionales En síntesis provocando daños mentales Es marginada por sus bares Sumerge su dolor en mares En cotidianos mares Dolida por su vida Sueña con volver a esos lugares Vidas y venidas son mortales Una voz que dice que no pares Tus planes son los mismos Por favor no pares Busca la verdad, no pares Sientes el amor, no pares Sin resentimiento, no, no Ya no pares Ella es chica de verdad Pero la vida te enseña En realidad la hizo grande En esta sociedad Aún busca su verdad Su alma deambula Por todos lados Esperando ese afecto necesario Su mundo muy apenas vio la vida Ser injusta Respira El viento es muy pesado No disfruta Su mundo dividió Su felicidad Su lado animal Es capital La historia no escrita Y una vuelta en el cáncer A veces buscamos nuestra verdad Esa verdad escondida durante tanto tiempo Cada segundo con nuestro interior nos profundiza Lo que nos hace reflexionar Nos hace entender Es imposible mentirle Es imposible engañarla A la conciencia pura El arrepentirse es el que madura Afrontarse y no irse Es signo de lealtad dura Ya Peter Pan Macrofons en el hall Yeah CC 300 Studio 5 activos 2013 Esa mierda es genial Mentes distintas hermano Oh Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias por ver el video.